¡Hola, hola! Bienvenidos a una clase en español en verbling.com. Esta es una clase de español con Paulino, nivel intermedio, level intermediate, facebook.com barra Paulino Brenner. Para ingresar a esta clase necesitas obtener tickets. Si estás en la clase, por favor, cierra tu página en verbling. Para que podamos escucharte, haz clic en el micrófono rojo. Y algunas reglas de la clase, no hacer ruidos de fondo fuertes, silenciar el micrófono cuando no estés hablando, ser respetuoso de los alumnos y el profesor, y si usted está en el Hangout, debe tener un micrófono que funcione. ¡Hola, hola! Bienvenidos a una clase en español en verbling.com. ¡Oh, oh! Esta es una clase... ¡Hola, Inga! ...con Paulino, nivel intermedio, level intermediate. ¿Inga? ... punto com barra Paulino Brenner. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿No te necesitas obtener tickets? ¿Sí? Sí. Inga, tienes la página de verbling abierta. Cierra la página de verbling, por favor. ¡Hola, Rock! Hola. Hola, Paulino. Silencia el micrófono cuando no estés hablando. Inga, necesitas cerrar la página de verbling. Ahora te muestro. ¡No la página de verbling! Cierra la página de verbling, Inga. Había una vez... Rock, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? Estoy excelente, gracias. Bienvenido. Gracias. ¿De dónde eres, Rock? Soy de Canadá. De verbling, abierta. ¿Dónde? Inga... Hola, Paulino. Ok. Inga, let me know when you close the verbling page. Muy bien. Y, Rock, ¿de dónde eres? Soy de Canadá, de la provincia de Quebec. Quebec. Muy bien. Excelente. ¿Cuánto tiempo hace que estudias español? Ah, cinco años. ¿Cinco años? Sí, más o menos, pero... Solo, no con un profesor, solo con libro y... Logicial en Internet. Repite, ¿y? Con... Con... Logicial... Oh. Con Internet. Logicial... Logicial... Como... Como... Como verbling, pero sin interacción... No podía hablar, solo escribir, hacer ejercicio y escuchar telenovelas. Entonces, fui eso. Y ahora que conozco verbling, puedo practicar hablar. Excelente, excelente. ¿Cómo estamos, Inga? Gracias. Muy bien, muy bien. Excelente, bienvenida. Gracias. ¿De dónde eres? Ah, Ohio. Ohio, hola, Ohio. Yo soy de Argentina, pero vivo en Minnesota. Oh, ok, ok. Sí, vivo en Minnesota. ¿Es frío en Minnesota, Ohio? No, no mucho. Ya es primavera, está haciendo más calor. Yeah, ok. Muy bien. Y como ven, no tengo color. Perdí mi color. Estoy en blanco y negro. Como una película, una película en blanco y negro. Sí. Sí. Cuando más estudiantes tengo, más color tengo. Ahora tengo dos estudiantes. Voy a poner un poco más de color. Un momento. A ver. ¿Ahí? No. Un poco más. Un momento. Ahí. Un poquito nomás. Un poquito nomás. Ahora cuando tenga, con dos estudiantes. Cuando tengo más estudiantes, I need more students inside the class and I'll get more colors. Muy bien. Inga, ¿cuál es tu, cuando tú eras niña, tú leías cuentos? Inga está congelada. Rock, ¿cuándo tú eras niño, leías cuentos? No, no, no. Cuando era joven, no me gustaba leer cosas. ¿Qué preferiría? ¿Eso es? Preferiría. Preferiría. Preferiría es estar, ir a jugar fuera con mis amigos. Sí. Y tu abuela, o tu mamá, o tu papá, ¿no te leía cuentos? Oh, no me recuerdo de eso. No, no, no. Creo que no. No tenía, quizás que no tenía tiempo. Ah, ok. Muy bien. Hola otra vez, Inga. Sí, gracias. Hola, Inga. Hola. Mi esposo. Muy bien. Inga, ¿cuándo eras joven, tú leías cuentos? Say again, por favor. Sí. ¿Cuándo eras joven, leías cuentos como, por ejemplo, Caperucita Roja? Sí, sí, sí. O Blancanieve y los Siete Enanitos. Yeah, sí, sí. ¿Sí? ¿Y cuál era tu cuento favorito? Oh, wow. Maybe Goldilocks. Ricitos de Oro. Sí. Sí. O Los Tres Osos. Ok, Los Tres Osos, sí. Ajá. Muy bien. Y, Rock, ¿tú conoces ese cuento, Ricitos de Oro y los Tres Osos? Creo, no, no, no conozco como eso. No? No, creo que no. ¿No conoces ningún cuento? Sí, sí, sí. Tintin. Tintin, ¿conoces Tintin? Sí. No, Tintin. Tintin, sí. Es Capitán Nadoc. Capitán Nadoc, Tintin, Milú. No, ¿no conoces eso? No, ¿qué es Tintin? No lo sé cómo decir. Tintin es un libro que es a través del mundo. Esa historia de Tintin y Capitán Nadoc. No lo sé cómo decirlo en español. Ah, Tintin. Tintin y Capitán. No lo sé. ¿Qué perro? Inga, ¿conoces Tintin? Ah, solamente Tintin. 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 Ok. Capitán Nadoc. Yo sé es popular en otros países, pero no en Estados Unidos mucho. Ah, no. Un momento. Muy bien. Muy bien. Hola, Eric. Hola, Eric. Eric, ¿necesitas prender tu micrófono? Arriba a la derecha. Sí. Sí, ¿está bien ahora? Sí, muy bien. Y como hay un tercer estudiante, ahora puedo poner más color. Sí. Un poco más color, a ver. Un poquito más. ¿Tengo más color ahora? Un poco más. No muchos color. Cuando hay un estudiante más, más color. If you want more color, more students. Muy bien. Eric, ¿de dónde eres? Soy de Cincinnati, Ohio. En los Estados Unidos. Oh, como Inga es de Ohio. Sí. Oh, sí. ¿Y dónde? ¿Y dónde es usted? Lebanon. ¿Sí? Sí. ¿Dónde estás? Uh, Cincinnati. Wow. Eric, Eric, mira, mira por la ventana y di, hola, Inga. Por la ventana. Sí. Muy bien. Sí. Eric, cuando tú eras joven, ¿leías cuentos? Uh, sí. Sí. ¿Cuál era tu cuento favorito? Uh, los cuentos de Dr. Seuss, ¿sabes? Ah, los cuentos de Dr. Seuss. Sí. ¿Tienes uno en especial? Uh, el cuento de Cat in the Hat. ¿El gato en el sombrero? Sí. El gato en el sombrero. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué te gustaba? Uh, me gustó, uh, o me gustaban los dibujos. Sí. Y también porque los niños eran muy traviesos. Sí, sí. ¿Tú eras travieso cuando eras niño? Sí. Ah, por eso. Me gustó. Ah, soy yo, travieso. Sí. Me gustaba, uh, ¿cómo se dice? Climb. ¿Repite? Climb. Ah, prepar. ¿Prepar? Trepar, sí. ¿Arboles? Trepar los árboles. Ajá. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Hoy nosotros vamos a escribir, oh, ¿qué es rock? Tintín. ¿No conoces eso? Tintín. No, no, no conozco a Tintín. ¿Y tú, conoces a Eric, Tintín? Ah, he oído de Tintín, sí. Tintín. Pero no. ¿No? No, no lo he leído. Ah, ok. Cuento. Pero, pues, porque es muy popular ahora también. Ah, sí. Sí. Excelente. Nosotros hoy vamos a escribir cuentos. Ajá. ¿Están listos? Ajá. Sí. Primero, primero, vamos a ver algunas frases tradicionales que se utilizan para comenzar un cuento y otras para terminar un cuento. Ajá. ¿Sí? Sobre todo para cuentos para niños. Pero también se puede usar en otros cuentos. Por ejemplo, para empezar un cuento puedo decir, había una vez. Sí, por ejemplo, había una vez un rey, había una vez un niño, había una vez un gato malvado. Eric, ¿puedes pensar algo para completar había una vez? Ah, había una vez, había una vez un pueblo pequeño. Muy bien. Había una vez un pueblo pequeño. Otra frase es, hace mucho, oops, hace mucho tiempo, hace mucho tiempo. Por ejemplo, hace mucho tiempo un hombre quería tener un hijo. Hace mucho tiempo una niña comió una manzana. Inga, ¿puedes completar la frase? Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo dos niños viven en el bosque. Ok, muy bien. Ahora, viven es presente, ¿sí? Presente. Pero cuando decimos hace mucho tiempo hablamos del pasado. Entonces queremos utilizar vivían. Vivían, sí. Sí, vivían. Muy bien. También tenemos, érase una vez, érase una vez, érase una vez, érase una vez es similar a había una vez. ¿Cómo se dice, Rock, érase una vez en inglés? Oh, no hablo en inglés, hablo francés. Oh, perdón, en francés. Francés. Il était un foie. Ah, il était un foie. Très bien, très bien, merci. Eric, ¿cómo se dice, érase una vez en inglés? There was a time. Ah, there was a time, or once upon a time. Muy bien. Muy bien. Luego también tenemos, en un país lejano, bla, 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 hace años, vivía una vez una niña, una bruja. Oh, and these are not so, estos no son tan tradicionales. ¿Quieres que te cuente un cuento? Pues, te voy a contar el cuento de bla, 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 bla. Otro es, cuentan los que vieron que, en un pueblo lejano, ¿sí? Eso significa que los que vieron lo que pasó, nos cuentan, nos cuentan que, y otro más, cuentan que en un país lejano, bla, bla, bla. ¿Sí? Entonces, esos son ejemplos para comenzar un cuento. Comenzar un cuento. Y aquí tenemos ejemplos para terminar un cuento. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Esa es una rima. Ado, ado. ¿Sí? Colorín colorado no significa nada. Es solo para la rima. Ado, ado. Otra forma es, y vivieron felices hasta el fin de sus días. ¿Sí? Otra es, y se acabó lo que se daba. Dos más. Esto es verdad y no miento, y como me lo contaron, lo cuento. Y vivieron felices y comieron perdices. Sobre todo, si decimos, y vivieron felices y comieron perdices, usualmente hablamos de una pareja. Por ejemplo, el príncipe y Cenicienta se casaron y vivieron felices y comieron perdices. ¿Sí? ¿Conocen a Cenicienta? La que perdió un zapato. Ah, sí, sí. Él, la conozco. ¿Sí? ¿Eric? Sí. Sí, muy bien. Entonces, primero nosotros vamos a escribir una historia juntos, y luego individual. ¿Sí o sí? Sí, ¿por qué no? Muy bien. Entonces, empezamos con Eric. ¿Puedes elegir, Eric, una frase para comenzar? Sí. Sí. Había una vez un muchacho tenía miedo. Muy bien. Entonces, tenemos. Había una vez un muchacho. ¿Ok? ¿Cómo se llamaba el muchacho? Muy bien. Rock, ¿dónde vivía el muchacho? El muchacho vivía en Colombia. Muy bien. Y, Eric, ¿me dijiste que el muchacho tenía miedo? Sí, sí. Ok. Ah, ¿de qué tenía miedo, Inga? De la oscuridad. Ah. Pedro le tenía miedo a la oscuridad. Ok. Muy bien. Muy bien. Pero un día... ¿Qué pasó, Inga, un día? Pero una noche. Ah, una noche, perdón. Sí. Porque tenía... Él tenía medio de la oscuridad. De la oscuridad, sí. Entonces, pero una noche... ¿Qué pasó una noche, Inga? Pedro... Pedro... Sí, oír... No, Pedro... Pedro... No, pero, Pedro. Gracias. Oír... Oír... To hear... That would be... Oyo? Oyo... Un ruido... Un ruido... Un ruido... Muy... I don't know, scary. ¿Oyó un ruido? ¿Oyó un ruido? ¿Oyó un ruido? Uh-huh. Ajá. Oír... I don't know the words. Rock y Eric, pueden ayudar. ¿Cómo era el ruido? Muy fuerte. Un ruido muy fuerte. Muy bien. ¿A qué sonaba? ¿El sonido era... El ruido era similar a... ¿O sonaba como...? Como si había una persona que... Que quería entrar en la casa. Ok. Sonaba como si una persona... Una persona quería entrar en la casa, o a la casa, o... Quería entrar a la casa. A la casa. Muy bien. ¿Y qué hizo Pedro, Eric? Fue a investigar el ruido. Ok. ¿Y qué encontró, Inga? Ok. A ver, Pedro fue a investigar el ruido. También... Su perro... El toro. ¿Se llama el toro, Pedro? ¿El perro? El toro. Ok. El toro. Llamado... Toro. Toro. Ok. Fue con él. Muy bien. ¿Y qué descubrieron, Rock? Pedro y el toro, ¿qué descubrieron? Pedro descubrió... 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 Que... Era la ventana que estaba abierta... Fuera, había viento... Ese... Que... Es el viento que... Hacía este ruido. Ajá. Entonces descubrieron que era la ventana que estaba abierta... Y... El... Viento... Era lo que... Hacía el ruido. Porque la ventana se... Abrir, cerrar, abrir, cerrar... No sé cómo decirle. Sí, la ventana se abría y cerraba y daba... Ruido. Golpes. Ah, golpes, sí. Sí, sí. Sí, comprenden la palabra golpe. Sí, sí. Eso. Golpe. Ajá. Daba golpes. Muy bien. Y los golpes... Hacía... Hacía ruido. Hacía ruido. Hacía ruido. Ajá. Muy bien. Y... ¿Algo más pasó esta noche? ¿Qué ocurrió, Eric? Ah... O Inga, o Rock, cualquiera puede comer. No. En el mismo tiempo, su mamá se despierta y ha venido a reconfortar su hijo. O sea, un niño. Ajá. Otra. Ah, al mismo tiempo, la madre de Pedro se despierta. Se despierta. Y... ¿Veniste? ¿Existe? ¿Veniste? Y va. Y va a darle consuelo. ¿Consuelo? Es reconfortar... Consuelo. Sí, es como que... Oh, Pedro, no te preocupes, está todo bien. O sea... Consuelo. Ella ha cerrado la ventana. La madre cerró la ventana. Ok. Ajá. Ajá. Pero... Algo pasa. Algo extraño pasa. Ajá. El ruido ha continuado. Ajá. Continuo. El ruido... Ruido continuaba... Continuaba. Aún con la ventana cerrada. Oh. Uuuh. Chan, chan, chan. Uuuh. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué era el ruido? Era un fantasma. Ah, el ruido lo hacía un fantasma. ¿Quién era el fantasma? En su cabeza, ¿no? Algunas cosas en su cabeza que él pensa. Él puede pensar que no exista. Bueno, pero si decimos, el ruido lo hacía un fantasma, tenemos que pensar en un fantasma. Si está en su cabeza, tenemos que decir algo diferente. Ah, ok. El ruido lo hacía un fantasma. Entonces, no lo sé qué es fantasma. Un pequeño hombre... Sí. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Qué... Si... Si... Sientando... ¿Sientando? ¿Qué? ¿Sitting? ¿Sitting? Ah, que estaba sentado... Sentado... Ok. En la ventana. Ajá. ¿Y qué hacía? ¿Él hacía el ruido? Bueno, ahí decimos, el ruido lo hacía un fantasma. El fantasma era un hombre pequeño que estaba sentado en la ventana. ¿Él tiene un... Un pequeño... Oh, gosh. ¿Quién es él, Inga? ¿El fantasma o Pedro? No, el fantasma. Ajá. ¿Qué tiene el fantasma? El fantasma tiene... Como estamos en el pasado, el fantasma tenía... Tenía... Un... Pequeño... Bolsa... Bolsa pequeña... Pequeña... ¿Cómo se dice? Qué bien. Eric, ¿qué hay dentro de la bolsa? Uh... Mmm... No sé. Quizás había niños de muchos países. Que hacían ruido. Ajá. Que hacían ruido tratando de escapar. Muy bien. Entonces, quizás el fantasma estaba ahí para atrapar a Pedro. Mmm... ¿Qué piensan ustedes? ¿El fantasma atrapa a Pedro o no? Atrapa. Sí, es atraparlo para ponerlo en la bolsa. Sí, sí. Ah, qué, qué, qué. Ah, qué, qué, qué. Tú tienes mucha imaginación. Sí, tengo mucha imaginación. No. El fantasma... El fantasma... Uh... What would... Try... Trato. Trato... Catch... De atrapar... Pedro... Sí. Pero... El perro... Ajá. Pero... Pero el perro... Toro... Sí. Lo defendió. Ya lo defendió. Ok. Muy bien. Y Pedro, ¿puede dormir bien ahora? ¿Duerme bien Pedro? Sí o no? El... 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 El fantasma. ¿El perro... Mordió al fantasma? Sí. Ok. Pero un fantasma, no puedes... No puedes tocarlo al fantasma. No. Uh, uh. Sí, sí, sí. Pero está bien. Es un cuento. Puede pasar todo en el cuento, ¿ok? Sí. El perro lo defendió. Toro mordió al fantasma. Muy bien. Entonces, ahora es tiempo de terminarlo. A ver si conseguimos una frase para terminarlo. ¿Qué frase puedo utilizar para terminar el cuento? Pero en realidad el ruido venía de su padre que hacía ruido con su boca. Ajá. Pero en realidad el ruido venía de su padre que hacía ruido con su boca. Muy bien. ¿Qué? ¿Cuándo roncaba? Ah, roncaba. Es las palabras que no sabía. Ajá, roncaba. Muy bien. Necesitamos ahora una frase para terminar. ¿Y colorín colorado? ¿O este cuento es verdad y no miento? ¿Qué frase puedo utilizar para terminar el cuento? What is coming around? Perdices, ¿puedes decir? Ah, perdices. Ok. Voy a mostrar. Perdices. Perdices. No. Quizás está un poco lento Google hoy. Perdices. Son unas aves pequeñas. Perdices. Sí. ¿Sí? Que tú puedes cazar. ¿Ves? Aquí hay unos cazadores. Y son unas aves pequeñas. Muy comunes. Oh, ok. Y en el pasado. En el pasado. Y en el pasado. And they ate, whatever these are. Sí. Ok. Sí. Sí. Es que perdices, perdices, rima con felices. Ah, ok. En lugar de decir, y fueron felices y comieron puerco, no rima. Ah, muy bien. Entonces, felices rima con perdices. Ok. Me gusta, me gusta eso. Solo por eso. Muy bien. Entonces, vamos a usar heces. Y vivieron, ok, entonces paparrón cava, Pedro ya no tuvo más problemas para dormir. Y no tuvo más temor de la oscuridad. Y vivieron felices y comieron perdices. El fin. Toro, Toro le gusta mucho. Muy bien. Eric, ¿puedes leer un poco? Sí. ¿Había una vez? Sí, había una vez un muchacho. Se llamaba Pedro. El muchacho vivía en Colombia. Pedro tenía miedo. Pedro le tenía miedo a la oscuridad. Pero una noche, Pedro oyó un ruido muy fuerte. Sonaba como si una persona quería entrar a la casa. Pedro fue a investigar el ruido. También su perro, llamado Toro, fue con él. Pedro y Toro descubrieron un solo era la ventana que estaba abierta y el viento era lo que hacía el ruido. La ventana se abría y cerraba y daba golpes. Los golpes hacían ruidos fuertes. Muy bien. Muy bien. Inga. ¿Al mismo tiempo? Al mismo tiempo, la madre de Pedro se despierta y va a darle consuelo. Ok, para, un momento. Yo cometí un error. Aquí, en esta frase, hay un error. ¿Cuál es el error? Al mismo tiempo, porque es el pasado, pero se despierta y va, los dos son presentes. Entonces, tengo que cambiar aquí. Sí, sí, sí. Al mismo tiempo, la madre... Se despertaba y se fue. Se despertó y fue. Sí, porque cuando te despiertas es una acción como que, pum, me despierto. No es una acción lenta que pasa mucho. Que pasa, que pasa, que pasa. Ok, muy bien, continúa. La madre cerró la ventana. La madre cerró la ventana, pero algo extraño pasó. El ruido continuaba aún con la ventana cerrada. El ruido lo hacía un fantasma. El fantasma era un hombre pequeño que estaba sentado en la ventana. El fantasma tiene una bolsa pequeña. En la bolsa había niños de muchos países que hacían ruido tratando de escapar. Muy bien, gracias. Rock. Sí. El fantasma trató de atrapar a Pedro, pero él, pero Toro, lo defendió. Toro mordió. 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 Mordió al fantasma. Pedro, pero en realidad, el ruido venía de su padre que hacía ruido con su boca cuando roncaba. Pedro ya no tuvo más problemas para dormir y no tuvo más temor de la oscuridad. Y vivieron feliz y comieron perdices el fin. El fin, muy bien. Felices. Felices. Sí, decimos felices. Muy bien. Excelente. Entonces, ahora ustedes van a escribir una historia pequeña, una historia corta. Voy a compartir el enlace del documento en el chat, pero no el chat de Verbling. Arriba a la izquierda está el chat de Google Hangouts. Sí. Ahí voy a poner el documento porque es solo para Rock, Inga y Eric. Nadie más. Hay que estar en la clase para escribir. Y, por favor, en el chat de Google Plus, hagan clic allí y voy a copiar las frases. Y, por favor, en el chat de Google Hangouts. Arriba. Muy bien. Eric, Inga, van a escribir una historia pequeña. ¿Todos encontraron el enlace al documento? El documento es la historia. Ah, ok. Sí, sí, sí. Lo tengo. Eric. Sí. Ok. ¿Y Inga? No. ¿Encuentras el enlace? Sí, lo encuentro. Muy bien. Entonces, ustedes van a escribir una historia pequeña y pueden utilizar las frases para comenzar el cuento o terminar lo que ustedes desean. Voy a darles unos siete minutos para escribir. ¿Sí? ¿Y tú propias historias, Inga? Ok. Muy bien. Eric empezó con Había una vez un nombre. Un buen comienzo, Eric. Eric dice en Colombia. ¿Columbia, Missouri? No. Colombia, el país. El país. El país. El país es Colombia. Ok. Muy bien. En Colombia, una niña que gustaría un gato o que había una niña. En Colombia había una niña que gustaría tener. Ah, muy bien. Inga, en Estados Unidos vivió una niña con pelo muy bonito. ¿Sí? Inga. ¿Bonito? El pelo es bonito y negro. Ok. I was looking at niña, but yeah, it should be, I will. Bien, mientras tanto voy a decir hola a algunos amigos en el chat, está Leonardo, hola Leonardo, está Casey, hola Casey, ¿qué más? Ross, hola Ross. Muy bien. Eric, voy a corregir aquí, es la ceremonia. Sí. Ajá, muy bien. Gracias. De nada. Y las ñes. En Colombia había una niña. Rock, gustaría, es más como un condicional. Es como que ahora quizás me gustaría. Ella fue una niña que quería, me parece mejor, sí. Ok. Muy bien. Eh, Inga, ella fue, en lugar de fue decimos, usamos el imperfecto, ella era muy amable. Ok. Y en lugar de le gusta, ¿qué digo? Dice, ella era muy amable y le gusta ayudar a otras personas, pero estamos en el pasado. Ajá, muy bien, a ella le gustaba ayudar a otras personas. No, 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 no. Un par de minutos más para terminar la historia. Es una historia muy corta. No, 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 no. Muy bien, y como las historias ahora son más largas, necesito más color. Ah, ahora tengo más color. Estoy cobrando vida, como de un cuento salgo a la vida con más color. Muy bien, vamos a parar aquí y ver qué tenemos, ¿sí? Muy bien, Eric, ¿puedes leer tu historia, por favor? Sí, había una vez un hombre, tenía un amor y quería casarse con ella. Pero era que él no tenía dinero por la ceremonia. Muy bien, ahí lo que sobra es, era que, pero él no tenía dinero para... ¿Para? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Estás bien? Él no tenía dinero para la ceremonia. Continúa. Un día estaba nadando en el río y estaba pensando en su problema. Ajá, estaba pensando en su problema. Ah, sí. Cuando había terminado, se fue el río, se secó al lado del río y miró a la tierra. En la tierra encontró... Perdón, perdón, un momento. ¿Qué significa cuando... Sí, estaba pensando en su problema. ¿Cuando había terminado de nadar? Sí. Ok. Entonces, como es una acción rápida, no es una acción que continúa, decimos, cuando terminó de nadar. ¿Y qué quieres decir con se fue el río? ¿No estaba más en el río? ¿Estaba afuera del río? Sí. Ajá. ¿Cuál es el verbo opuesto a entrar? Entrar y... Sacar. No sacar. Salir. Salir. Entonces, cuando terminó de nadar, salió del río. No se fue el río, salió del río. Sí. Ok. Ok. Coma. Se secó al lado del río y miró... Miró a la tierra. Miró la tierra. Ah. Ajá. En la tierra encontró moneda rara y él pagó la ceremonia con el moneda. Muy bien. Encontró... Ok. Muy bien. La moneda es femenina. Entonces, sí, es femenina. Entonces, encontramos, encontró una moneda rara y pagó la ceremonia con la moneda. Muy bien. Y vivieron felices y comieron perdices. Ok. Muy bien. Cuesta mucho casarse. Había mucho dinero en el moneda... En la moneda... En el... Sí. La moneda costaba mucho. Quizás era de oro. Sí. 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 Muy bien. Gracias, Eric. Ah, Rock. Era muy pobre. Era muy pobre, pero ella sueña cada noche a su gato. Ah. Muy bien. Soñar. Pero queremos hacerlo en el pasado. Ella... Sueñaba... Sueñaba... Sueña... Sueña... Soñaba... Soñaba... Ajá. Cada noche... Cada noche... A su gato... Con... Con su gato. Ah. Yo sueño con... Sueño con... Con su gato. Así. Ok. Un día cuando se despiertaba... Cuando se despierta, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Se despierta? ¿Encontró un gato a la puerta de su casa? Sí. O podemos decir, un día cuando se despertó... Un día cuando se despertó... Para continuar en el pasado... Ok. Encontró... Un gato... A la puerta de su casa... Ajá. Y su mamá decidía... Que... Que... Quedarle... Quedarse... Quedarse... El gato... Y la niña fue feliz. Ah. Muy bien. La niña tuvo sus gatos. En Colombia había una... Una. Sí, sí. Una. Muy... Muy bien. Eh... Muy bien. Muy bien. Sencillo. Muy bien. Gracias. La... La... Inga. En Estados Unidos vivía una niña con pelo muy bonito y negro. Ella era muy amable y le gustaba ayudar a otras personas. Porque ella fue amable, un ángel. Da ella una corona con muchas... Oye. Sí. Sí. Y ella fue un ángel santa también. Fue un ángel para... Un ángel... San... Un ángel... Santo. Santo. Ok. Porque... Todos juntos... Porque ella... Era... Amable. Un ángel... En lugar de da... Primero que es pasado. Entonces, un ángel le dio... Una corona. Y como tenemos le... Sabemos que es un ángel... Es a ella. Podemos decir, le dio a ella. Pero es como una redundante. Le dio una corona con muchas joyas. Y ella fue un ángel santo también. Ok. Muy bien. Ups. También. Muy bien. En general, muy bien. Ahora, eh... Inga y Rock. Preguntas sobre la historia de Eric. ¿Qué preguntas podemos hacerle a Eric? Cualquier... Por ejemplo, había un hombre. ¿Cómo se llama el hombre, Eric? Ok. Ah... Freddy. 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 Ok. 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 Otra pregunta, Inga o Rock. Esa mujer, ¿cómo se llama su... Su esposa? O su futura esposa. Su futura esposa, sí. Se llama... Se llama... Se llama... Eh... 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 No sé... No sé... ¿Cómo se llama Eric? No importa. María. María. ¿Cómo? María. María. Muy bien. Otra pregunta, Inga. Que... Eh... 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 Eh Sí, era una moneda antigua y de oro. Ajá. Rock. Entonces, ¿su futura esposa es una española? Sí, española. Porque se llama María. Muy bien, pasamos a la historia de Rock. Inga y Eric, ¿qué preguntas tenemos para Rock? Bueno, ¿de qué color era el gato? El gato que la niña sueñaba era negro. Se llama de gato. Ok, para. Inga, es en el pasado. Entonces, ¿cómo se...? ¿Cómo se llamaba? Sí. El gato. Miau. ¿Miau-o? ¿Miau-o? Miau, miau. Miau, miau. Ok, Eric, otra pregunta para Rock. ¿Le gustaban los perros también o solo gatos? Ah, la niña prefería... Prefería. Prefería. Porque es muy afectuoso. Afectuoso. ¿Se dice en español afectuoso? Afectuosa, sí. Afectuosa. Ah, sí. Bueno. ¿Inga? ¿El gato atrapaba los ratos? ¿Ratones? Ratones. Sí, entonces, ¿el gato atrapaba los ratones? No, porque el gato era muy joven. Entonces, no podría hacer eso ahora. Ajá. Muy bien. Preguntas para Inga. Muy pequeño. Eric y Rock, preguntas sobre la historia de Inga. ¿Cómo se llamaba la niña, Ingrid? ¿Cómo se llamaba? La niña... ¿Se llamaba? Se llamaba... Conchita. Conchita. Sí. Eric. ¿Cómo se llamaba el ángel? Santo. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Miguel. Miguel. El ángel Miguel. Ok. Muy bien. Creo esto, lamentablemente, es todo el tiempo que tenemos. Pero, muy buenas historias, cortas, pero muy buenas. Y, para Eric, Inga y Rock, yo puse el enlace a mi página en Facebook, en el chat de Verbling. Si ustedes tres, que estuvieron en la clase, quieren escribir otra historia corta, pueden ponerla en mi página en mi página en Facebook y yo voy a ayudarles y corregirles. Gracias. Si quieren, por estar en mi clase, pueden continuar practicando escritura, escribiendo en la página en Facebook y yo les doy recomendaciones, ideas o correcciones. Gracias. Gracias. De nada. Y espero que tengan un buen día. Sí, tú también. A lo mejor. Chao. Gracias. Gracias por venir. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.